buenas segregadores de ácido láctico hoy estamos aquí en un nuevo vídeo que lo que voy a intentar es enseñar un poco de mi escaso conocimiento ya sabemos que el objetivo de este canal es que yo aprenda y al mismo tiempo enseñe lo que aprendo y bueno como últimamente y futuramente tampoco voy a tener tiempo de hacer vídeos como los que hacía antes en plan currados con sus referencias etcétera etcétera pues he decidido que es una buena opción que a las preguntas más frecuentes que me hagáis en los comentarios en instagram etcétera que las voy a responder de forma más o menos rápida ahora veréis cómo y bueno este es el primer vídeo de la serie y voy a hablar sobre el ciclado de carbohidratos quedaros ahí cuando hablo del ciclado de carbohidratos a lo que me refiero básicamente a en la dieta repartir los hidratos de carbono y la grasa distintos según el día si además variamos las calorías ya estamos hablando de ciclado de calorías que también vamos a hablar de ellos y lo más común es comer más hidratos de carbono los días de entreno y más grasas y menos hidratos los días de descanso que eso es debido sobre todo a que nos ayuda a aumentar el rendimiento como ahora veremos que os voy a explicar un poco las ventajas del ciclado de hidratos de carbono las principales ventajas del ciclado de hidratos de carbono son en primer lugar que nos aumenta la sensibilidad insulínica y reduciendo problemas de resistencia a la insulina debido a que le vamos a fomentar es que no siempre vamos a tener los depósitos de glucógeno llenos que el glucógeno va con los carbohidratos para que no lo sepa sino que vamos a jugar vaciándolo y llenándolo de esta forma el músculo va a ser bastante más sensible a recibir glucosa y utilizarla como fuente de energía además esto va a impedir que se almacene de forma tan fácil la glucosa como grasas aunque realmente los problemas de resistencia a la insulina sólo van a darse en este caso cuando estamos en exceso de calorías es decir en volumen y sólo se dan normalmente en el caso de personas que o son sedentarias o hacen una fase de volumen muy agresiva es decir típica gente que en volumen se pone gorda que come muchas más calorías y creo que no es el caso de ningún seguidor de este canal aunque no quiero señalar a nadie y bueno otra de las ventajas principales de el ciclado de hidratos de carbono es que aumentamos la flexibilidad metabólica está muy relacionado con lo anterior y es básicamente que al darle diferentes fuentes de energía al músculo de nuevo pues le damos o bien grasa o bien hidratos de carbono pues lo que vamos a conseguir es que el músculo según la fuente que tú le des va a expresar en mayor o menos proporción genes relacionados con el metabolismo de eso por tanto si le damos grasa va a aprender a usar la grasa como fuente de combustible ojo esto no significa que si estamos en déficit vayamos a quemar más grasa por consumir más grasa porque la mayoría de la grasa que va a utilizar va a ser la grasa de la dieta aunque si estamos en déficit evidentemente que vamos a perder grasa otro aspecto importante a destacar sobre los hidratos de carbono y el ciclado es que el consumo elevado de hidratos de carbono puede beneficiar entrenamientos de larga duración que pueden ser por ejemplo más de tres horas en plan la gente que entrena para una maratón ciclistas puede ser también gente que entrena para triatlón entrenamientos tipo Ironman creo que se entiende y también en entrenamientos de alta intensidad a más del 80% del volumen máximo de oxígeno y se ha visto que beneficia el rendimiento por eso lo idóneo es con los días altos en carbohidratos hacerlo los días de entreno y bueno por último pero no menos importante quiero señalar también la importancia cuando estamos en déficit del refín que el refín por si alguien no lo sabe es un consumo alto de hidratos de carbono en el que ese día se intentan bajar la grasa y las proteínas y consumir cuando estamos en déficit hidratos de carbono muy altos como ya digo y el objetivo que tiene esto es mantener el metabolismo activo ya que se elevan hormonas como la lectina y hormonas relacionadas con el hambre lo que nos va a facilitar seguir con la dieta además de que psicológicamente es un buen empuje porque ese día tiene un exceso calórico normalmente y aparte es bastante más divertido poder comer un día muchos cereales y otro día mucho queso almendras nueces cosas más grasientas ahora os preguntaréis cómo empiezo a ciclar hidratos si yo estoy comiendo todos los días lo mismo pues la verdad es que la forma es muy sencilla podría deciros que lo podéis hacer abajo de hecho e ir probando como es lo que aconsejo en la mayoría de las dietas que usa una fórmula pero lo demás a ojo porque la fórmula nunca va a ser exacta pero como sé que os gusta ya lo seguro y según lo que estáis comiendo no queréis perder el tiempo pues voy a dar aquí algunos consejillos para que sepáis cómo empezar a ciclar hidratos de carbono lo más importante es que nosotros contamos calorías normalmente pero si lo hacemos en un día entero pero realmente lo hacemos en un día porque es lo que no es más cómodo a nosotros es decir que lo podría hacer en una semana incluso en cinco horas saber las calorías que queman en cinco horas y de esa forma hacerlo de hecho nunca estamos realmente siempre en déficit o en exceso de calorías sino que cuando tú comes está en exceso porque durante ese momento ha comido ha consumido más calorías de las que de las que estás gastando y por ejemplo cuando llevas en ayunas ocho horas ha estado en déficit evidentemente porque has quemado más de lo que de lo que has consumido pero bueno esto la verdad es que no tiene mucho sentido que lo explique aquí y me estoy enrollando demasiado vamos a lo que vamos como haríamos el ciclado de hidratos pues vamos a suponer por ejemplo que una persona consume y le va bien ya sea en excedente o en déficit está consumiendo 2500 calorías por poner un ejemplo lo primero que tendría que hacer va a ser también ciclado de calorías que es lo más común pero simplemente podemos variar la cantidad de hidratos y de grasas pero mucho más simple y bueno estamos diciendo que una persona come 2500 calorías al día durante siete días es decir 2500 por 7 de calorías a la semana en este caso esta persona entrena cinco días y vamos a poner que decide bajar a 2000 calorías los días de descanso de esta forma vamos a beneficiar todo lo que hemos dicho antes entonces si los días de descanso que son dos a la semana porque hemos dicho que entrena cinco lo que hace es bajar las calorías a dos mil pues le quedan mil calorías semanales menos por tanto esas mil calorías las tendrá que repartir entre los cinco días que si entrena sumándole 200 calorías a cada día de entreno en total serían serían 2700 calorías durante cinco días que son los cinco días que entrenan y 2000 los días de entreno como repartiríamos después los macros pues esto no hay un protocolo ni tampoco para lo que acabo de decir eso es simplemente un consejo mío sino que lo que vamos a hacer en por lo general es subir algo la grasa es decir si por ejemplo los días de entreno estamos consumiendo un gramo de grasa por kilos de peso corporal es decir en mi caso sería unos 60 gramos de grasa pues podemos subir a casi 1 con 5 prácticamente a lo mejor los días de descanso por ejemplo en mi caso yo consumo de grasa los días de entreno 60 gramos como digo y los días de descanso consumo 880 gramos de grasa y las calorías las bajo los días de descanso entonces me queda una cantidad bastante más reducida de hidratos y mientras que los hidratos me quedan bastante altos en los días de entreno espero que se entienda todo y la verdad que me lía un poco hablando pero quiero que quede claro así que si no tenés si tenéis alguna duda sobre el tema o algo pues me la dejáis en los comentarios y también dejarme preguntas sobre otros temas si queréis para que la haga en los futuros vídeos de preguntas y respuestas o como y como llame a este canal que todavía no lo sé digo a este canal a esta sección de vídeos bueno espero que os sea de utilidad y ya sabéis si os ha gustado compartirlo y esas cosas que se dicen siempre que hace ya mucho que no lo digo y se os olvida por cierto gracias porque ya somos mil suscriptores y la verdad es que cuando empecé con el canal nunca pensaba superar ni los 500 pero la verdad que le estoy cogiendo el gustillo a esto y si a vosotros os gusta y a mí también puede seguir así un saludo y a seguir creciendo si me va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo sueno siempre en base distintas pueden ser pero yo tengo la clase en verdad me recuerda al universo claro pero un poco más grande ese soy yo novato veterano amante del rásculo transporta hip hop en la pena